Hola, ¿cómo estás? Me han preguntado bastante cómo reconocer psicopatas y narcisistas en la vida real. Básicamente, cómo diferenciarlos de otro tipo de personalidades o cómo no confundir el narcisismo, la psicopatía, este tipo de personalidades con cualquier otra cosa que no lo sea. Quiero hablar sobre mi experiencia en particular porque quiero hablar de eso. El hecho de que más allá de que estemos estudiando este tema y de que obviamente que haya personalidades que ya se comportan de forma narcisista o psicopática mucho peor en la vida cotidiana y lo que significa para las personas que están alrededor de ellos o de ellas. Más allá de eso, de la importancia de hacer conciencia sobre estos temas y de dejar de encubrir, dejar de justificar, dejar de hacer como que esto no pasa, dejar de buscar cualquier otra explicación menos esta. O por lo menos no tenerlo en cuenta, ¿no? No está ni siquiera en discusión. Cuando no se habla de algo, desde luego, es como si no existiera y por eso no hay políticas públicas que estén a la altura de la problemática donde se reconozca que esto existe. No, al contrario, hacen de cuenta como que no pasa. Y las personas que han padecido a estas personalidades y todas las consecuencias psicoemocionales tienen que tratar de reconstruirse solas y solos. Y desde luego yo creo que es un problema de salud pública porque las consecuencias psicoemocionales que deben ser tratadas con un profesional de la salud mental adecuado, educado, que sepa, que haya estudiado trauma. La realidad es que eso no pasa, ¿no? Entonces estamos muy desamparados. Y sí es importante hablar del tema, sí es importante hacer la diferencia. Ahora bien, las personas que me preguntan ¿cómo hago para entender si la persona tal es o no narcisista o psicópata? Me cuentan su historia y me explican las características que han notado en esa persona y me dicen ¿será psicópata? ¿será narcisista? Entiendo que están comprendiendo la peligrosidad y quieren saber si es o no para salirse de ahí o para tomar cartas en el asunto, digamos, ¿no? El problema es que cada una de las conductas de forma aislada, si empezamos a ver cada una de las conductas que hacen las personas narcisistas o psicópatas, que ya en ellos son rasgos, no son conductas aisladas. Pero veamos una por una. ¿No les parece que de por sí es dañino? ¿No les parece que de por sí es perjudicial para tu vida? Por ejemplo, tenés un amigo que te vive haciendo tratamiento de silencio, que supuestamente es tu amigo, pero cuando vos necesitas algo no aparece, te deja de hablar, pero sigue publicando en Facebook o sigue apareciendo en las historias de WhatsApp, no sé, cualquier cosa, que esa es la forma de hacer tratamiento de silencio es esa, por ejemplo, ¿no? Ahora con este mundo de las redes sociales y todo eso, es ignorarte a vos, pero no es que se desapareció del mundo, o sea, estás ahí, lo estás viendo y te estás dando cuenta que te está ignorando a vos. Una persona que es un ser querido supuestamente y que una de las razones de ser, digamos, de cada uno de los vínculos que hacemos con otras personas, vínculos afectivos, es también la reciprocidad. La comunicación abierta debe ser una herramienta fundamental, o sea, debe estar presente en todo tipo de relaciones y si vos no tenés comunicación abierta con alguien, por ejemplo, no sabes, nunca sabes lo que le pasa, nunca te explica, no hay forma de llegar a un acuerdo, sí, puede ser una persona tóxica, puede ser una persona que tenga otro tipo de problemáticas, no necesariamente un narcisista o un psicópata, pero ¿y qué? O sea, si una persona se comporta así, no tengo por qué aguantarme eso. Creo que no tomamos la real dimensión sobre nuestra vida, sobre lo que significa el tiempo. El tiempo se nos va, se nos va la vida, se nos van los años y estamos perdiendo literalmente el tiempo con gente que te falta respeto, con gente que no se sabe comunicar correctamente, con gente que te tira los problemas que ellos tienen encima tuyo, con personas que proyectan en vos cosas que son de ellos mismos o problemáticas que ellos tuvieron y ahora te la están tirando a vos como si vos tuvieras la culpa. Hay muchas cosas que pueden pasar dentro de los vínculos humanos, de las relaciones humanas, pero sí es algo que hay que tener claro y por eso yo siempre hago mucho énfasis en esto, es en los límites personales. Los límites personales, que es algo que ha sido fuertemente atacado de diferentes maneras, atergiversándolo y diciendo, no, los que hacen eso son egoístas, nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Mi caso en particular cuál es? No me banco nada, no me aguanto nada sinceramente y no es tampoco una cuestión de hipervigilancia porque no es que yo reacciono frente a la actitud negativa o frente a una actitud que es perjudicial de la otra persona hacia mí, conozco a esa persona de hace mucho tiempo, nunca haya hablado con esa persona y sea el primer contacto que tengo. Realmente soy muy analítica con la conducta de los demás y con la mía también porque haber estudiado esto también hace que auto-reflexionemos sobre nuestra propia conducta y sobre los errores que hemos cometido en el pasado también porque como personas empáticas tampoco es que somos perfectos y que nunca cometemos errores, como algunos dicen que yo por hablar de la persona empática como la principal víctima de las personalidades psicopáticas y narcisistas, es como que glorifico, idealizo a la persona empática, cuando eso no es cierto. Acá la cuestión es usar el ojo crítico para observar lo que está pasando y también esto de la conciencia plena es ser plenamente consciente de lo que está pasando y no querer como justificar con otras cosas. Si a mí alguien me falta el respeto, por ejemplo, yo no sé si esa persona lo hizo a propósito o no, si se equivocó, si de repente es un narcisista o tiene otro tipo de problema en su vida y se la agarró conmigo, a mí sinceramente eso no me va a importar. En el momento yo voy a decir me faltó el respeto la persona tal, entonces ya lo guardo. Es como que yo le digo que ahí empieza la cuenta regresiva porque si esa persona va a seguir en contacto conmigo por alguna u otra razón, ya sea por trabajo, ya sea porque estamos en el mismo ámbito, sí que empiezo a contar los minutos para ver si vuelve a tener otro tipo de conductas de este tipo narcisistas o incluso psicopáticas conmigo, si tiene una mala actitud, si está intentando hacerme sentir mal por lo que yo hago o por lo que yo soy. Soy muy tajante con eso y a mí no me importa si la persona es narcisista o psicópata, no me importa porque si tiene una conducta de estas de forma aislada, para mí ya es una bandera roja y no quiere decir que voy a atacar a esa persona o incluso que le voy a decir sabes qué chau no te quiero ver nunca más, pero sí lo anoto mentalmente y lo tengo muy en cuenta y si vuelven a aparecer sucesivamente otras conductas de este tipo ya sí considero obviamente alejarme por completo. Algo que yo aprendí es comprender que un amigo no se va a hacer de un día para el otro, una relación de pareja con amor verdadero no se va a construir de un mes a otro, que al final darse cuenta de si alguien te quiere en serio, si a alguien le importas en serio y que realmente es un amigo o esta persona es mi pareja, realmente es mi compañero de vida, se analiza recién luego de años de estar con esa persona, literal, porque si bien nunca terminamos de conocer a la gente del todo, sí que el hecho de entre más tiempo estés con esa persona más te vas a dar cuenta de si te conviene o no, pero no vas a poder saberlo en un año ni siquiera. Esa es la realidad, eso es lo que yo aprendí. Por ende, una persona que me dice que somos amigos cuando me conocí ayer, la verdad es que no me cierra para nada, no me gusta y no quiere decir que sea narcisista o que sea psicópata, para nada puede tener otras cuestiones. Yo también pensaba que podía llegar a ser amiga de alguien solamente porque lo saludé así de lejos, no. En algún punto tenemos que aprender que las relaciones se van construyendo y las relaciones sanas sobre todo se construyen con muchísimo tiempo, porque la mayoría de las personas no estamos así como recontralúcidas y no tenemos ningún trauma, ningún problema y esas cosas salen a la luz en los vínculos. Y desde luego que vamos a tener problemas con algunas personas, el tema es cómo vamos resolviendo eso. Entonces necesitas tiempo, necesitas muchísimo tiempo. Creo que nos han enseñado a ser muy permisivos y a perdonar demasiado, perdonar entre comillas, demasiado a las personas, querer justificarlas, querer querer estar todo el tiempo viendo el lado bueno. Y no digo que esté mal del todo porque nadie es perfecto, nadie, absolutamente nadie, por eso es que ahí es donde falla la personalidad narcisista, que creen que son Dios. Pero sí que tenés que tener en cuenta que las relaciones no son fáciles ya de entrada. Es más, la mayoría de la gente, llegado a un punto, si tiene que contar sus amigos reales, los cuenta con una sola mano. Y de hecho, es más, no llegan a ser más de dos o uno, incluso a veces. Hoy en día, por ejemplo, no me siento mal de ser una persona introvertida o de ser una persona que está luchando por esta problemática. De repente puede haber gente o otros colegas que te miren mal o que te juzguen por estar hablando de algo que nadie habla y te vean como alguien raro y que se yo y se alejen de vos. O la gente en general, ¿no? Cuando se entera del trabajo que yo tengo y de lo que estoy haciendo o de mi forma de ser, que ya de por sí antes siempre fui introvertida, pero ahora muchísimo más en el sentido de reservada. Yo creo que eso también es algo que tenemos que aprender a ser mucho más reservados y selectivos con las personas con las que convivimos, con las que interactuamos, con las que vamos a tener un vínculo cercano porque, queramos o no, siempre nos influye de alguna u otra manera. No es que vamos a terminar convirtiéndonos como ellos, pero siempre vamos a ir tomando cosas de los demás en nuestra forma de ser, en nuestro carácter. Por eso también es tan peligroso estar tanto tiempo con personas narcisistas o psicópatas porque ellos terminan pegándote alguna de sus conductas y después vos terminas creyendo que sos narcisista o psicópata y no estás teniendo en cuenta eso que es un factor, por ejemplo, social, es un factor del contexto y por supuesto el hecho de que tu salud mental también se ve afectada cuando estás con personas que te consumen la energía, que solamente te buscan para tirar de todos estos problemas como si fueras un tacho de basura, sigue siendo muy complicado para muchos y muchas escaparse de los ámbitos tóxicos y de salirse de las relaciones de vínculos traumáticos por diferentes razones, pero particularmente con las situaciones socioeconómicas, siempre es difícil, pero es muy importante que podamos aunque sea ponerlo en el horizonte como una meta a seguir alcanzar algún día, pero que no nos quedemos con una situación de nunca más voy a poder salir de esto, nunca más voy a poder ser una persona plena, feliz, libre de esta situación, ya sea porque son mis padres, por ejemplo, o porque es una persona con la que me case y además en ese tipo de situaciones, incluso con la familia, también hay narrativas sociales que también influyen en las decisiones que tomamos y por eso también estamos como impedidos a veces de escaparnos, de salirnos de ese lugar, no tanto por la situación económica o de no tener lugar a dónde ir, sino también porque la disonancia cognitiva que eso produce y cómo nos frena, cómo nos hace dudar, cómo nos hace sentir culpables. La culpa también es uno de los males más grandes que tenemos que soportar, que tenemos que trabajar y hablando de culpa también esto de reconocer gente manipuladora, narcisista, psicópatas o no, acá el tema no es si es estructural o no y entonces bueno si no tiene la estructura entonces yo lo dejo pasar a mi vida y que hagan lo que quieran, no. La culpa de juzgar mal a la gente cuando uno está diciendo no me faltó el respeto, a mí no me interesa si es narcisista, si es psicópata, hasta acá llegó, por ejemplo en mi caso que es lo que yo hago, o por lo menos mentalmente yo ya sé que esa persona está como en una lista de espera para ser expulsado de mi vida. El hecho de hacer ese tipo de análisis también nos hace sentir culpables cuando no tenemos la información y cuando tenemos toda la manipulación social de no existen las personas narcisistas, eso es un enfermo y además vos no sos quién para juzgar a la gente y hay que aceptar a todo el mundo como es. Sí, pero eso no quiere decir que a mí me van a venir a dañar y yo lo voy a aceptar o yo lo voy a permitir o yo voy a seguir ahí, entonces hay que tenerlo claro y desde luego me parece muy importante que cada uno de nosotros trabajemos en nuestro desarrollo personal, que vayamos a terapia si tenemos situaciones traumáticas que resolver o problemáticas de salud mental en general que también van a empezar a salir a la luz cuando tengamos un vínculo de cualquier tipo que sea, incluso con el vínculo que tenemos con nosotros mismos, de educarnos y de ser conscientes, de decir bueno no solamente se trata de señalar a quien maltrata, a quien ya lleva una vida de maltrato, que son las personas narcisistas y psicópatas estructurales, sino también tener en cuenta que hay mucha gente que tiene rasgos pero que igualmente es perjudicial porque pueden tener dos rasgos, por ejemplo, este ejemplo que te estaba dando sobre una persona que te hace tratamiento de silencio constantemente, imagínate estar diez años con una amistad así, quizás ese solo comportamiento es el único que tiene malo, que generalmente hay algunos más siempre asociados, nunca es uno solo pero dos o tres, dos o tres comportamientos de estos rasgos porque ya son cuestiones que las hace constantemente, no te parece que de por sí te perjudica, quizás no te va a arruinar la vida como lo haría una persona estructuralmente psicópata o narcisista que te capta como víctima principal, como suplemento primario, pero de todas maneras va a ser muy doloroso, vas a estar en duda de por qué hace esto, por qué hace lo otro, cuando quieras hablar con esa persona y no te quiera contar, porque parte del tratamiento de silencio también es callarse la boca acerca de las razones por las cuales están haciendo eso, porque es manipulación, te van a decir no, no sé de lo que hablas, la verdad que yo nunca hice eso, siempre van a estar como dándole la vuelta a todo, pero fíjate que solamente eso, por ejemplo, ya de por sí es muy dañino, pero muy dañino, entonces tengamos mucho cuidado también con esto de solamente importan las personas narcisistas y psicópatas y después todo lo demás que pasen y que hagan lo que quieran con nosotros, no, sé que en algún punto no es eso lo que pretende la gente que pregunta, pero es cierto también que cuando empezamos a reconocer personas que actúan de esta forma y en realidad lo que queremos es que nos digan no, no lo es, quedate tranquila o tranquilo, y el problema es que si vos ya me estás contando de cinco actitudes y que las hizo más de diez veces, o sea, en cinco meses, no sé si es narcisista o si es psicópata, no hay diagnóstico como tal, tenés que estar mucho tiempo con esa persona y juntar una cantidad de datos inmensa, que por eso el testimonio de las víctimas es tan importante, porque si estuviste diez años con una persona así y podés relatar todo lo que viviste, hay más datos y hay más posibilidades de cerrar y de concluir o de hipotetizar que esa persona es estructuralmente psicópata o narcisista. Pero ya me estás hablando de algunas conductas, ya me estás hablando de algunas características que son perjudiciales, que te van a hacer mal, que no vas a poder construir una relación sana con esa persona. Y por más que queramos al otro, cada persona es responsable de su propia vida. Voy a seguir estudiando, voy a seguir trabajando en mí, de la misma forma los demás tienen que hacerlo. No es cuestión de que vos te pongas como si fueras una especie de hospital de rehabilitación. No, ninguno de nosotros merecemos eso. Obviamente que ayudar a las personas está bien, pero siempre y cuando quieran ser ayudadas. Cuando vos estás como intentando a la fuerza cambiar a alguien, tampoco eso está bien, ya de por sí. No es algo de lo que no deberíamos ni considerarlo siquiera. ¿Cómo gestionas esto de identificar a una persona y no sentirte culpable por empezar a analizar si está comportándose de una forma inadecuada con vos? O si está tumbando tus límites, por ejemplo. Suscríbete al canal. Para más información, yo creo que es importante que vean mi video sobre los rasgos narcisistas y psicopáticos y cómo diferenciar una persona tóxica de una personalidad narcisista o psicopática. Pero en general el canal tiene bastante información sobre la forma de ser de estas personalidades, de cómo actúan, de herramientas de maltrato y de las consecuencias en las víctimas. Nos vemos la próxima. Chau.